Vale, pues vamos a dar paso a esta última sesión antes de ponernos manos a la obra con toda la parte que habéis estado viendo hasta ahora con parte de mis compañeros y justo esta última parte de aquí. Hemos estado cubriendo en esta primera parte pues un poco de las diferentes piezas, pues en toda la parte de seguridad, la parte de protección, la parte del correo, de identidad, el multifactor authentication, etc. Pero al final, ¿por qué dejar un poco esta para el final? Es Windows 10 y la verdad es que ¿cuántos de vosotros ya habéis probado Windows 10 o habéis estado trabajando con él? La verdad es que, para toda la mayoría, ¿alguien que siga en XP? Oye, por proporción aquí al menos tendría que haber un 20-30%, creo que es todavía la cantidad de XP que sigue por ahí en marcha avanzando por el mundo. Pero bueno, como al final Windows 10 es el nuevo producto, o sea, el nuevo sistema operativo, lo podéis ver como el último sistema operativo en el sentido de que ya no va a existir versiones siguientes, sino que al final es una actualización a partir de ahora constante de novedades. Si alguno de vosotros está en la Insider Preview, veréis que prácticamente en forma mensual tenéis una nueva release para probar con nuevas características. La última salió ahora en abril con una de las novedades que sorprendió bastante, el Ubuntu Bar, la capacidad de ejecutar la forma nativa con mandos de Linux directamente en Windows. Pues es ese tipo de desarrollo, el tipo de evolución el que está llegando. Y dentro de ese nuevo proceso de incorporar novedades, el sistema operativo se está aprovechando o está tomando esas ventajas de todo lo que se está generando en el mundo cloud. En toda la parte de este caso, con la Enterprise Mobility Suite. Uno de los patas, o donde ha empezado a verse esa innovación, es en todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad. Anteriormente, cuando nosotros hablamos de identidad, pues se nos venían dos escenarios comunes. En la parte, bueno, si estábamos en nuestro entorno personal, nuestro usuario y contraseña, y ya está. Y si estábamos en un entorno corporativo, toda la parte de gestión de identidad con Active Directory, que era un poco el núcleo, el core de todo lo que tenía que ver con identidad, con gestión de accesos, dentro de la plataforma de Microsoft. La parte de Active Directory tradicional es masterista, lleva ya unos cuantos años en funcionamiento. Aquellos que habéis estado con la plataforma, pues, ¿cuándo fue cuando se encontró Active Directory? ¿Con 2000? ¿Con 2000? Vale, ya son unos cuantos años que han pasado. Pero ahora con la llegada de la nube, hay una serie de preocupaciones que empiezan a aparecer. ¿Cómo extiendo esa capacidad de gestión de identidad que ya tenía yo en on-premises, que ya tenía mis grupos, ya tenía mis políticas, ya tenía mi control, ¿cómo lo extiendo hacia ese modelo de nube en el cual cada vez nos encontramos servicios que no solo los estamos ofreciendo nosotros, sino los que están ofreciendo, por ejemplo, como puede ser Microsoft o como puede ser terceros? O el otro escenario bastante común, la gestión de lo que se llama el Dream Your Own Device. La capacidad de que nuestros usuarios ya no solo estén accediendo a nuestros recursos a través de nuestros PCs o nuestros equipos corporativos, sino que más de un usuario, a través de sus ordenadores personales en casa, a través de su dispositivo, como puede ser el teléfono, empiezan a acceder a recursos, aplicaciones o información en ámbito empresarial. Generalmente, información sensible, que nos preocupa el cómo lo podemos tener gestionado, cómo podemos tener ese control. Con Windows 10, una de las cosas que se incorporaba era lo que se llama el Azure Active Directory Domain Yon. ¿En qué consistía? El proceso de enrolar nuevos dispositivos dentro del entorno corporativo, en algunos casos, podía suponer un poco un quebrado de cabeza, sobre todo para la gente de IT, que era la persona que tenía que hacer ese onboarding. Tenías que coger el dispositivo, aprovisionarlo, configurar la parte de credenciales, etc. En un entorno de movilidad, por ejemplo, puedo poner aquí en Microsoft, eso al final muchas veces provoca un cuello de botella en nuestros equipos de IT. Aquí el que te aprovisione un dispositivo nuevo, pues, te puede tardar perfectamente una mañana o un día sin trabajar. ¿Eso se puede mejorar? Sí. Una de las características era esa que veis aquí, es la capacidad de que un dispositivo recién comprado, en el cual, pues, tú te haya dado el departamento IT o en otras compañías en las que te permite incluso comprarlo a ti mismo, puedas automáticamente enrolarte a través de Azure Active Directory en el dominio de la compañía y que se te empiecen a aplicar, por ejemplo, las políticas, las configuraciones o los requisitos necesarios que se haya definido por parte del administrador. Azure AD Join está directamente integrado con Windows 10, está integrado directamente con la experiencia de instalación, luego vemos un poco, unos pantallazos, y al final, esto no solo proporciona esa capacidad de identidad, sino que se ofrece a través de la plataforma Office 365, es la capacidad de tener la gestión de ese dispositivo, lo que se llama el Mobile Device Management, ¿vale? Que generalmente el Mobile Device Management, nuestro concepto o la teoría, era aplicado a nuestros teléfonos, a nuestro Windows Phone, a nuestro Android, a nuestro iPhone, a lo que fuera, ¿vale? Bueno, esta capacidad de MDM, que en ese principio salía en ese contexto, se ha ido extendiendo a la parte del sistema operativo. Windows 8 incorporó o incorporaba una de esas pequeñas piezas de MDM, un pequeño agente, en el cual se podía gestionar de una forma más o menos parecida, como se gestionaba un dispositivo móvil, pero con Windows 10 ha sido cuando realmente esa apuesta por ofrecer la gestión de los sistemas operativos a través de MDM se ha hecho completa. Anteriormente, esa gestión, pues aquellos que lleven muchos años, sonar a todas las políticas de grupo, aplicar ahí los permisos, etc. Eso, a la hora de extenderlo en un modelo distribuido, en un modelo cloud, es bastante, bastante poco práctico en el sentido de tener el acceso al control de dominio para actualizarse, el tener, pues eso, si quieres hacer un dominio, tienes que estar en la red, generalmente la red corporativa, porque nos pones esa capacidad hacia afuera. Pues MDM te permite tener ese control que utilizamos, pues, con el System Center, con el Manager, con otras similares, a través de los servicios, en este caso, por ejemplo, así, cloud, a través de Intune, en el que es el nombre comercial de la plataforma que ofrecemos para la capacidad de MDM. El ciclo de gestión de vida de un dispositivo entra desde el enrollment a pasar por el inventariado de qué dispositivo es, qué información tiene, qué aplicaciones, el aplicar o el hacer push de política, de seguridad, contraseñas que necesitas para poder acceder al teléfono, que sean X caracteres, que sean lo que sea. También, incluso, la capacidad de gestionar aplicaciones, no solo saber que ese dispositivo es un dispositivo empresarial, que lo has aplicado a las políticas, sino, oye, necesito o quiero que se permita este tipo de aplicaciones o este otro tipo, incluso, pues, a la ayuda o la parte final en el cual el dispositivo ya no va a estar más gestionado dentro del torno corporativo a hacer el enrollment, el picado. Como comentaba, esa experiencia está en mi vida en Windows 10 desde el principio. Si vosotros habéis instalado Windows 10 Professional Enterprise, la primera vez en la experiencia de arranque, lo que os sale es, ¿de quién es este ordenador? Si es un ordenador personal o es un ordenador de la organización. Si es un ordenador corporativo, le dan las opciones ya desde el principio de añadirlo al dominio. El dominio tradicional sería la segunda opción, lo que veis, de Join a Domain. ¿Qué es lo que os propondría? Dejadme un usuario y contraseña, ya que era un usuario y contraseña en este ordenador local. Y una vez que tengas un usuario y contraseña, vas a poder utilizar para hacer ese enrollment en el Active Directory, pues como lo hacemos desde siempre. ¿Pero qué sucede si dentro de la compañía se está utilizando esa capacidad extendida de Azure Active Directory, de la gestión de identidad en on-premises y en la nube? Pues con la parte de Join a Azure AD, lo que te permite directamente aquí es utilizar esos credenciales corporativos para hacer el login en la máquina que estás empezando a instalar y a partir de aquí automáticamente se conectan con esos contactos, necesitas metidas a internet para poder verificarlo y poder hacer ese enrollment. Pero aquí se encarga ya no solo de que tu ordenador se haya iniciado correctamente, sino que ya tenga las aplicaciones que necesita, por ejemplo aquí para conectarnos a esta red y a la aplicación nuestra necesitamos que nos hagan el push de los certificados correctos para poder autenticarnos, los perfiles de VPN, aplicaciones, por ejemplo, las de hacer nuestros gastos, las de spend reports, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que te lo permite hacer directamente. Pero no solo es esa parte administrativa, sino incluso toda la parte de seguridad. No sé cuánto vosotros habéis visto todo lo que viene con Passport, toda la parte de identidad, con la parte de pins, de multi-factor authentication que han estado mencionando anteriormente, la capacidad de tener eso, solo un pin para un dispositivo que va enganchado directamente a este PM de la máquina y solo te permite acceder a esta información, incluso ese enrollment automático dentro de Intunnel para tener las capacidades de gestión. Eso está bien, ya tenemos un PCI, o sea, ya tenemos un ordenado, ya tenemos nuestro equipo, está instalado, está enrolado, pero ¿qué más ventajas o qué son los siguientes puntos en los que podemos tener? Una de las capacidades es la parte de salud o de bienestar de la máquina, ¿en qué consiste? En la cual, si nosotros tenemos nuestro dispositivo enrolado dentro de nuestro MDM, es la capacidad de evaluar, oye, este dispositivo está cumpliendo con las medidas de seguridad que yo he impuesto, con que tenga esa contraseña, con que tenga estos certificados, con que tenga estas aplicaciones, eso se puede evaluar, bueno, Windows lo puede evaluar consigo mismo, realizarlo con el servicio y en el caso de que yo no haya instalado esas actualizaciones, yo no haya o haya eliminado esas aplicaciones o lo que sea, me pueden decir, este dispositivo no cumple los requisitos que hemos establecido a nivel empresarial para acceder a ciertos recursos, como no los tienes, no te permito sincronizar o acceder al exchange para coger tu correo, no te permite acceder a tu OneDrive, a tu SharePoint para consumir esa información, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la parte del acceso condicional que va directamente en bebida. Ya lo he mencionado un poco a grandes rasgos, pero ya entrando en detalles, en la parte no solo de ese acceso condicional de servicios, sino también para la parte de aplicaciones, pues la capacidad de hacer el push de aplicaciones necesarias que queréis que estén instalados, no solo desde la Store, sino también aplicaciones desarrolladas propias para la línea de negocios, alguna aplicación interna, se suelen llamar, y también tener ese catálogo de recursos, de conocer realmente qué es el hardware que se está utilizando, el descubrir, por ejemplo, esos dispositivos que no son de la empresa que hay alguien que haya configurado, porque nosotros, por ejemplo aquí en Microsoft, si nosotros desde cualquier teléfono intentamos acceder a nuestro exchange, lo primero que hace es aplicar esas políticas y decir, oye, este dispositivo queda bajo el paraguas de Microsoft, por decirlo así, y la parte de correo, la parte de seguridad va a estar funcionada, ¿vale? que lo sepa, que si no quieres que sea así, sigue adelante, si no lo quieres, no le pises a ti tu correo electrónico para poder acceder a esa información. Pero no solo es importante ese aprovisionamiento o esa configuración inicial, sino que pasa en el caso contrario, cuando un dispositivo ya no está dentro del entorno corporativo, hay una persona que se va de la empresa, cuando esa persona a lo mejor está utilizando entornos, perdón, dispositivos personales y se va, ¿qué pasa con esa información? Pues es la capacidad de eliminar todos esos datos enfocados al entorno corporativo de los PCs, incluso de los teléfonos, eliminar esos perfiles VPN específicos para la conectividad, eliminar esa configuración del exchange distribuida para que no pueda conectarse al correo electrónico, incluso la información, perdón, la información, la información fijada al nacional en el disco, se ha utilizado, por ejemplo, Azure Redman Admin System, con la capacidad de esos documentos que se restrinja el acceso inmediatamente. El que alguien se pueda ir o no, pues es, depende también de políticas, si los dispositivos los estáis dando vosotros, pues a lo mejor os interesa que ninguna persona diga, oye, quitarme todo lo de la gestión del entorno corporativo y utilice el dispositivo como yo quiero, ¿vale? Pero eso sí que se puede controlar. Está más pensado, pues es el dispositivo personal el que permitirá al usuario que cuando ya no quiere utilizarlo, lo pueda quitar. He mencionado antes un poco esa parte de seguridad, no voy a entrar tampoco en mucho detalle con Microsoft Passport, pero la verdad que tiene, o aparte atrás de criptografía, de cómo funciona, de cómo generar las firmas a nivel dispositivo, cómo generar las firmas a nivel biométrico a la persona para hacer esa identificación. Diego, no sé si tienes todavía el Windows 10 mobile o ya te lo han quitado, qué pena. Vale, para que pudieras ver en directo, pues cómo a través de la parte biométrica de Windows Fellow, el poder autenticarte en el ordenador, autenticarte en el teléfono móvil. No es una autenticación tradicional como algunos teléfonos móviles en el que puedes poner una cara de alguien, una foto y escapar, aún así saltárselo. He utilizado, pues, está basada en infrarrojo, detecta la temperatura, detecta que la persona está viva, como detrás, ¿vale? O sea, una serie de medidas extras para evitar la suplantación de la identidad con un dispositivo. La verdad es que cuando el disco está viva la persona, alguna se rió, pensando yo que ya pensaba en congelar de un molde que no le... O sea, no. Eso pasaba con algunos sensores de huellas de antilares, pero ahora ya los... Los calentados... O sea, lo han probado, los probado, el calentar el dedo... Y los días. Ahora ya no... Entiendo que poco a poco van incorporando novedades para evitar los dispositivos de... Detecta... Lo único que necesitáis... ¿Cuánto es que lo que va a funcionar es unas cámaras adaptadas? Las cámaras que tiene esa parte de infrarrojo, las va a tener la visión del Pro 4. Con una Pro 4 debería funcionar Windows 3. Sí, pero lo que ya sé es... Pero no me he probado... ¿No con Iris? No lo he probado con Iris. Yo creo que aquí ya veis como... Vale, sé que estas Pro 4 llevan la pilar, llevan las cámaras de Intel, ¿vale? Son unas cámaras de Intel que te hacen eso, no solo la cámara de infrarrojo, sino son cámaras autométricas, las que cogen diferentes... Diferentes canales. La parte de Iris es que no lo he visto. O sea, veo complicado. En un teléfono de lo de Iris, porque a lo mejor lo tienes que aportar un poco demasiado al ojo para no... Te lo capturen. Lo único, el framework biométrico sí que te permite implementar esas capacidades de sensor. O sea, si tienes algún sensor de Iris y te lo añades dentro de Windows como de Aira, no le suena. Tendría que mirar a la red, pero no, no le suena a la memoria. Aparte de la cara y todo eso, sí, sí que lo he visto. Ahora mismo no me suena. Entonces, al final, esa parte extra de identidad con Passport se integra, pues con lo que estábamos... Como os estaba comentando antes, la capacidad de, con Intune, con OMDM, tener esa plataforma completa de gestión del dispositivo, gestión de los permisos, gestión con Azure Active Directory de la identidad y con ello permitir el acceso y el consumo de los recursos. Esto era, en grandes rasgos, esta pequeña introducción a Windows 10. Vale, pues vamos a dar paso a esta última sesión antes ya de ponernos manos a la obra con toda la parte que habéis estado viendo hasta ahora por parte de mis compañeros y justo esta última parte de aquí. Hemos estado cubriendo en esta primera parte, pues un poco de las diferentes piezas, pues en toda la parte la seguridad, la parte de protección, la parte del correo, identidad, el multifactual authentication, etc. Pero al final, ¿por qué dejar un poco esta para el final? Es Windows 10. La verdad es que, ¿cuántos de vosotros ya habéis probado Windows 10 o habéis estado trabajando con él? La última salió ahora en abril con una de las novedades que sorprendió bastante, el Ubuntu Bar, la capacidad de ejecutar la forma nativa con mandos de Linux directamente en Windows. Pues es ese tipo de desarrollo, el tipo de evolución el que está llegando. Y dentro de ese nuevo proceso de incorporar novedades, el sistema operativo se está aprovechando, está tomando esas ventajas de todo lo que se está generando en el mundo cloud. En toda la parte de este caso, con la Enterprise Mobility Suite. Uno de los patas, o donde ha empezado a verse esa innovación, es en todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad. Anteriormente, cuando nosotros hablamos de identidad, pues se nos venían dos escenarios comunes. En la parte, bueno, si estábamos en nuestro entorno personal, nuestro usuario y contraseña, y ya está. Y si estábamos en un entorno corporativo, toda la parte de gestión de identidad con Active Directory. Que era un poco el núcleo, el core de todo lo que tenía que ver con identidad, con gestión de accesos, dentro de la plataforma de Microsoft. La parte de Active Directory tradicional es masterista. Lleva ya unos cuantos años en funcionamiento. Aquellos que habéis estado con la plataforma, pues, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue con Active Directory y con Enet? ¿Muy no solo el de T? No, con 2000. Con 2000. Vale, ya son unos cuantos años que han pasado. Pero ahora, con la llegada de la nube, hay una serie de preocupaciones que empiezan a aparecer. Es cómo extiendo esa capacidad de gestión de identidad que ya tenía yo en on-premises, que ya tenía mis grupos, ya tenía mis políticas, ya tenía mi control. ¿Cómo les tiendo hacia ese modelo de nube en el cual cada vez nos encontramos servicios que no solo los estamos ofreciendo nosotros, sino que nos están ofreciendo, por ejemplo, como puede ser Microsoft, o como puede ser terceros, o para que, para toda la mayoría, ¿alguien que siga en XP? Oye, por proporción, aquí al menos tendría que haber un país de 30%. Creo que es todavía la cantidad de XP que sigue por ahí en marcha, avanzando por el mundo. Pero bueno, como al final Windows 10 es el nuevo producto, o sea, el nuevo sistema operativo, lo podéis ver como el último sistema operativo en el sentido de que ya no va a existir versiones siguientes, sino que al final es una actualización a partir de ahora constante de novedades. Si alguno de vosotros está en la Insider Preview, veréis que prácticamente de forma mensual tenéis una nueva release para probar con nuevas características.